La cantante Federica Quijano confirma que Cintia Buitrón es su cuñada. Como saben, la noticia sobre el deceso de Nicandro Díaz ha dado bastantes cosas de las que hablar, y entre estas llamó la atención algo relacionado a su ex esposa Cintia Buitrón, de quien se divorció el año pasado, una mujer quien quiso mucho al productor de Televisa pero que, a pesar de que su amor llegó a su fin, no se dejó de caer, así que hizo frente a la tristeza, comenzó a vivir la vida y nuevamente un hombre que, la amaba, llegó a su puerta, y comenzó una relación romántica con él, situación que a algunos no les parece por ciertos motivos de tirar hate a quien no se lo merece, y es que aunque es poca gente, algunos han dicho que de seguro Nicandro la dejó porque se dio cuenta de que ella no lo quería más que por su dinero, lo que sería demostrado con la actual relación que tiene pues, en alrededor de un año ya andaba de novia con otro, no obstante obviamente ella, no merece esas críticas, pues literalmente Nicandro fue quien la dejó por otra mujer aún estando casados, claro se ha dicho que fue un año después pero según declaraciones de terceros, eso no fue así. Por otro lado, se compartió que con quien Cintia comenzó a rehacer su vida era el abogado Eduardo Quijano, quien a diferencia de su hermana Federica y su hermano Apio Quijano, él no pertenece al mundo del espectáculo. Y pese a que sabemos poco sobre esta relación, fue la misma cantante quien reveló algunos detalles sobre este amor, comentando lo irónica que es la vida, pues ella y Cintia fueron juntas a la secundaria y pese a que estudiaron juntas hoy en día, no tienen ninguna clase de contacto, pero lo más curioso no es esto, incluso ya habían sido novios en el pasado cuando estaban chicos, y una vez más el destino los ha juntado. Además también detalló que si bien ahora mismo no está al tanto de cómo es Cintia, sí aseguró que ella fue una salvación para su hermano, pues ella llegó nuevamente a su vida para salvarle la vida, y eso siempre se lo agradecerá. Finalmente cabe resaltar que sobre la actual situación de su cuñada, Federica Quijano no dio muchas declaraciones al respecto, pues dijo que es un tema que prefiere no tocar pero, si admitió que cuando algo pasa todo empieza a salir, la verdad siempre se sabe, por lo que si hay algo que no cuadra ahí, la mentira no durará por siempre, pues son cosas que tarde o temprano se descubrirán. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!